Quisimos volver a repetir esta experiencia. Vamos a hacer una edición en enero, ahora el próximo 17, y una segunda edición en febrero. Bien, dos ediciones para este verano. Exactamente. Será este miércoles 17 de enero la primera, en la Plaza Central, frente a la Casa de la Cultura, en el mismo sector donde lo hicimos el año anterior, a las 20 horas. ¿Qué edades pueden jugar en este mundialito? ¿Las inscripciones cómo son? ¿Puedo ir directamente ese mismo día? Sí, tienen que ir directamente ese mismo día, unos minutos antes de las 20 horas. Vamos a estar inscribiendo. La inscripción es sin costo y podrán participar parejas femeninas, masculinas o mixtas en dos categorías, de 10 a 14 años y de 15 años en adelante. Bien. Bueno, lo decíamos, totalmente gratis. ¿Ya se puede inscribir? Exactamente. Ese mismo día en la Plaza Central, un rato antes de las 20 horas, vamos a estar ahí realizando las inscripciones. Bien, bien. ¿Qué hay más para decir de esto? Parece que es una actividad que se repite nuevamente porque ha sido buena la demanda. Sí, ha tenido una buena recepción por parte de los niños y jóvenes, así que bueno, la idea era volver a proponerla para que se acerquen a un lugar que los convoca habitualmente, como es la Plaza Central, ofreciéndoles una actividad diferente para una tardecita noche de verano. Bárbaro. Dos días entonces en este verano, dos fechas. Exacto. La primera sería este miércoles 17 de enero y la segunda será el 15 de febrero. ¿Algo más para decir, Vanisa? Bueno, que estamos funcionando con la escuela de verano a full, tanto la de la mañana como la de la tarde. Y bueno, los profes ya están enfocados pensando en la actividad de cierre, que será un campamento acá dentro del mismo predio. Los niños están entusiasmados y bueno, ya en breve tendremos más novedades para comentarles al respecto.